Soy de los que viven sin interés por la verdad, para así poder inventar lo que más prefiera. Y unos llaman a esto egocentrismo radical, yo lo llamo mecanismo de defensa. Recuerdo que te vi en alguna fiesta, en la que estaban los de siempre poniéndose ciegos y yo. Seguro que alguien me dijo quién eras, pero no le hice mucho caso y en cinco segundos se me olvidó. Y me volví pronto a casa, soy bastante alérgico a la diversión. Fui por el camino masticando lo que pasó y llegué a mi propia conclusión que no debe ser cierta. Aunque a mí me sirve para salvar la situación y seguir felizmente atrapado en mi mundo de mierda. Huyendo ciegamente y por sistema, que siempre he sido muy sensato y para no sufrir una decepción. Evito estar metiéndome en problemas en los que pueda salir algo mal y perder el control. Que todo fluya suave y tibio, como un cuerpo en descomposición. Quizás que pienso demasiado, quizás que pienso más que nadie. Quizás pensando me hago daño, quizás pensando se hace tarde. Quizás que pienso más que nadie se hace tarde. Quizás que pienso más que no se hace tarde. Quizás que pienso más que nadie se hace tarde. Pero hay que hacerse ver en algún momento Que allí seguimos a lo nuestro y te dimos de lado sin compasión Cuando mire ya no estabas, es tan complicado hacerlo peor Regresé a esconderme y a otorgarme la razón Entre discos, canciones mediocres y libros usados En mi entorno triste, cartesiano y sin sabor Con el gris objetivo final de tragarme el fracaso Y entiendo que empecé desde muy bajo Cada milímetro que avanzo es como ir a la luna haciendo todo esto Así que paso de luchar en vano Y sueño que la vida es justa y te devolverá lo que no me dio Y todo fluye suave y tibio Como un cuerpo en descomposición Quizás es que pienso demasiado Quizás es que pienso más que nadie Quizás pensando me hago daño Quizás pensando se hace tarde Solo soy un cobarde Solo soy un cobarde Quizás es que pienso más que nadie 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 ¡Suscríbete!